¿Qué es la aprobación definitiva del Reglamento de Administración Electrónica de la Universidad Rijuan Carlos? La relación de los ciudadanos con la universidad se desenvolverá a través de este medio, con las escasas excepciones previstas por la norma de carácter reglamentario. La tramitación de este tipo de procedimientos requiere que el ciudadano disponga de una serie de requisitos técnicos. Entre ellos destaca la exigencia de un medio de identificación digital, como el certificado digital de persona física, el DNI electrónico, cualquier otro certificado digital de usuario recogido en firma o el alta en el sistema clave de identificación electrónica ante las administraciones públicas. En este vídeo te explicaremos cómo poder obtener el certificado digital de persona física de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, como prestador de servicios de certificación, pone a disposición de los ciudadanos el certificado electrónico de persona física, mediante el cual podrás identificarte y realizar trámites de forma segura a través de Internet. Este certificado se emite sin coste a cualquier ciudadano que esté en posesión de su DNI o NIE y vincula a su suscriptor con unos datos de verificación de firma, confirmando su identidad personal. La información detallada acerca de los pasos a seguir para su obtención se encuentra en la siguiente dirección web. Existen dos formas distintas para obtener el certificado. Como archivo descargable en tu ordenador, si previamente has verificado tu identidad en una oficina de acreditación de identidad. La web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, dispone de un buscador de oficinas donde puedes localizar la más cercana, mediante tu DNI electrónico. La obtención es inmediata y no precisa desplazamiento a una oficina de acreditación de identidad. En ambos casos, es preciso descargar el software necesario para la solicitud. La descarga de las aplicaciones se facilita desde la página web siguiendo unos sencillos pasos. Sigue los pasos indicados en el apartado Obtener certificado software. En primer lugar, deberás descargar el configurador Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, para lo que tendrás que clicar en el enlace Configuración previa. Y dentro de esa página, en Área de Descarga de Configurador, FNMT, elegir el software que se adapte a tu sistema operativo. Haz clic sobre Solicitar certificado y rellena el formulario. Acepta las condiciones de expedición y pulsa en Enviar petición. Al finalizar el proceso de solicitud, recibirás en tu cuenta de correo electrónico un código de solicitud que te será requerido en el momento de acreditar tu identidad y posteriormente a la hora de descargar tu certificado. Una vez completada la fase anterior y ya en posesión de tu código de solicitud, para continuar con el proceso, deberás acreditar tu identidad en una de las oficinas de acreditación de identidad. Puedes consultarlas en el localizador de oficinas al que nos hemos referido anteriormente. Aproximadamente una hora después de acreditar tu identidad, podrás descargar e instalar tu certificado y realizar una copia de seguridad accediendo a Descargar certificado. Introduce los datos solicitados, acepta los términos y condiciones y por último descarga el certificado. Sigue los pasos indicados en la dirección. En este caso, es preciso instalar el software de DNI electrónico y los certificados raíces del DNI electrónico. La obtención del certificado de persona física de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por esta vía no requiere la presencia del interesado en una oficina de registro para acreditar su identidad. Estos son los pasos a realizar para su obtención. Es necesaria la instalación del siguiente software. Configurador Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda, para lo que deberás clicar en Área de descargas de Configurador FNMT y elegir el software que se adapte a tu sistema operativo. Aplicación de firma electrónica Autofirma, que puedes descargar en Área de descarga de la web Firma Electrónica. Software criptográfico DNI electrónico y certificado raíces del DNI electrónico, que puedes descargar en Área de descargas de la web del DNI electrónico. Esta descarga solo es necesaria si no se ha instalado previamente para el uso del DNI electrónico. Debes realizar la solicitud con certificado clicando en Solicitar Certificado. Al final de este proceso, recibirás en tu correo electrónico el código de solicitud que necesitarás para poder descargarte el certificado. Haciendo uso del código de solicitud remitido a tu cuenta de correo electrónico, podrás descargar e instalar tu certificado y realizar una copia de seguridad, accediendo a Descargar Certificado. Introduce los datos solicitados, acepta los términos y condiciones y, por último, descarga el certificado.